Ya me voy de tu lado Para siempre en la vida Ya me voy de tu lado Arrastrando un dolor Quise hacer de tu vida Una eterna ilusión Pero tú no quisiste Y escogiste lo peor No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente Un amor fracasado Que no sepa la gente De lo que fuimos tú y yo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Algún solo para mi compa Ignacio, el chico de Ayala! ¡Y arriba el estudo 9 de diciembre! ¡Una mochi Sinaloa, compa! Con el alma en pedazos me resigno a perderte Con el alma marchita Ya mi vida cambió ¡Ay, ay, 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 ay! No te importe que llore No te importe que llore No te importe mi amor Que no sepa la gente Que no sepa la gente Lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente Un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos tú y yo